Como parte del servicio de comedores estudiantiles a población vulnerable, del 4 al 15 de julio se estarán abriendo los comedores en vacaciones. Este servicio va dirigido a centros educativos ubicados en zonas de alta vulnerabilidad social como pobreza, asentamientos informales, zonas rurales dispersas o territorios indígenas. El objetivo es que la población más vulnerable tenga al menos un tiempo de alimentación de acuerdo con el menú durante este periodo de tiempo.